¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se confirma lo que ya adelanté en este humilde canal Messi rompe definitivamente con el Paris Saint Germain El diario L'Equipe acaba de esvelar que el padre de Messi y el representante del GOT argentino ha rechazado definitivamente la propuesta de renovación del jeque y está negociando en estos momentos la vuelta de su hijo al Barcelona De hecho una fuente parisina muy importante y muy cercana al Paris Saint Germain informa que Messi estaría dispuesto a rebajar su sueldo o incluso llegar a jugar el primer año gratis porque Messi firmaría por el Barça para las próximas dos temporadas Sin lugar a dudas es la mejor noticia de la historia del Barcelona Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo